Fuerza especial de lucha contra la violencia logró detectar y aprender a un adolescente de 17 años quien junto a su primo captaba señoritas adolescentes vía redes sociales para emborracharlas y posteriormente abusarlas sexualmente. En el lugar de San Juanillo el día de ayer el menor es encontrado también con otra menor de 14 años de edad a quien presumimos que también iba a realizar la misma acción porque también la había conocido recién mediante las redes sociales, mediante Facebook y era su primera cita. Realizaban estas acciones, se comunicaban con jovencitas y si accedían a encontrarse, abusaban de ellas sexualmente. De acuerdo a las investigaciones el agresor ya tenía antecedentes por el mismo delito y habría fugado de la cárcel de menores. Tras este hecho desde la Dirección de Gestión Social del municipio de Sucre instan a padres de familia a poder controlar el uso del Facebook y Whatsapp que tienen sus hijos principalmente. Todos hoy en día tenemos redes sociales, todos, pero hay algo muy importante, el saber utilizarlo va a ser muy importante. Hay adolescentes que ya desde los 13, 14 años tienen sus redes sociales, hablamos de Facebook, Whatsapp que son las más comunes aquí en nuestro medio y entonces los papás tienen que ser una guía, una guía de orientación más que todo. ¿Por qué? Porque sus hijos se están exponiendo a dar la información a mostrar su identidad a otras personas que tal vez en su vida nunca han visto, ¿no? Entonces los papás juegan un papel muy importante de ver cuál es el uso que le están dando a sus hijos y orientarles más que todo, ¿no? Para que esto ya no vuelva a suceder. Este es el primer caso detectado con estas características en la ciudad de Sucre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!